Lo mismo vas que vienes, en vilo me mantienes No entiendo tu misterio, siempre en un mar de silencio Te ofrezco una fuente de paz, que cada día fluye aún más Y tu infierno y cielo no existen en mi medio Y si llegamos hasta mañana, ¿por qué no lo intentamos cambiar? Qué fácil es soñar, qué duro despertar, matada a la realidad Y todo cuanto tengo te doy, donde tú vayas yo también voy Ven al paraíso, sácame ya de mi abismo Y si llegamos hasta mañana, ¿por qué no lo intentamos cambiar? Qué fácil es soñar, qué duro despertar, atada a la soledad Y si llegamos hasta mañana, ¿por qué no lo intentamos? Y si llegamos hasta mañana, ¿por qué no lo intentamos cambiar? Un día llegará y nos va a eliminar Cuestión de tiempo o nada más Un día llegará y nos va a eliminar Cuestión de tiempo o nada más Cuestión de tiempo o nada más